Este verano la experiencia del Festival de Cine Latino llega a South Bay. Éxitos del Cine Latino es una celebración de películas latinas, estrellas de cine, música y arte presentada por Westfield Plaza Bonita. Del 26 de agosto al 1 de septiembre tendremos comedias, dramas y más protagonizadas por Eugenio Derbez, Ana Claudia Talancón y mucho más. En AMC Plaza Bonita compra tus boletos hoy 619-230-1938 y sdlatinofilm.com ¡Gracias!